... ...llegar a París es muy complicado, más cuando eres joven y no tienes tampoco muchos medios... ...y yo creo que es un punto de partida bastante interesante para poder mostrar a nivel internacional mi trabajo. Izziar Ibarguren mira a la capital de la moda, tras haber ganado el Premio Nacional a la Moda para Jóvenes Diseñadores... ...trabaja en una nueva colección, que presentará en el Salón Pret-a-Porter de París. Es una colección que está inspirada en los años 60, que mezcla un poco el estilo Amish o Mormont, todo como muy cerrado... ...es un poco jugar a las transposiciones y luego jugando un poco también con el tema de las texturas de los tejidos... ...a través de la arquitectura industrial de los años 60 de aquí del País Vasco... ...pues ver un poco las texturas e intentar buscar tejidos que tengan ese tipo de texturas. Lo que es en sí las colecciones son para el día a día y para que te la puedas poner... ...porque la idea es vender, porque por muy creativo que sea, si no vendes la rueda no gira. Además de moda, la colección Acuarela Industrial es expresión corporal, artes plásticas y graffiti. La diseñadora Bilbaína ha trabajado con los artistas Mauatres y Pablo Escaureaza... ...para crear una colección multidisciplinar, una propuesta fresca y divertida con un punto irónico. Lo que hicimos fue colgar 30 metros de tela en una pared y ellos pintaron de manera libre sus obras... ...eso lo que voy a hacer es cortarlo y confeccionarlo y es una parte como de mezclar... ...un poco el graffiti con la moda como muy clásica. Representa mucho sobre todo la sociedad, para mí todas las colecciones de cada diseñador... ...se ve mucho qué es lo que pasa en este momento en la sociedad... ...porque al fin y al cabo diseñas con lo que estás viendo. Ambas series de la colección se caracterizan por una paleta de colores muy definida... ...tonalidades variadas que aportan un gran carácter a las prendas. La parte comercial, digamos, sí que es bastante en tonos azul marino, en beige, en ocres... ...pero la parte de graffiti sí que decidí que había que arriesgar... ...darle más importancia al color y sí que hay una gama cromática muy potente. Izziar Ibarguren realiza creaciones muy personales. Modifica los tejidos, dotándolos de exclusividad y funcionalidad. Yo le dedico muchísima parte al patronaje, hago muchísimos prototipos... ...para que quede perfectamente encajado, que siente bien, que no haga bolsas... ...eso es una parte muy importante y luego el tema de calidades. Siempre trabajo con sedas, algodones, no me gustan mucho los tejidos... ...que son de poliéster o tejidos más plásticos, no me gusta... ...porque no transpiran y no me dan buena sensación. Ibarguren se formó en Barcelona, estudió diseño de moda... ...en el Instituto Europeo Didesing y desde entonces ha trabajado... ...en numerosos proyectos. Yo creo que he evolucionado, de lo que estaba haciendo hasta ahora... ...he decidido que no te puedes quedar haciendo siempre lo mismo... ...y que había que cambiar un poco y la verdad es que lo estoy disfrutando... ...mucho porque cuesta mucho cambiar pero luego vas viendo... ...que también puedes hacer otras cosas. Izziar Ibarguren mostrará su nueva colección, Acuarela Industrial... ...en la Feria Internacional de Moda Preta Porter... ...que se celebra del 4 al 7 de septiembre en París.